¿Qué tal amigos? Buenas noches. Ya llegó la canícula, por eso tenemos condiciones muy cálidas en el sur de Texas, norte de México. Bueno, pues la canícula es hasta desde el 3 de julio hasta el 11 de agosto y es debido de un canal de alta presión que vemos en el sur de los Estados Unidos. Bueno, pues vemos condiciones cálidas en el área del suroeste de los Estados Unidos, también el norte de México y la actividad de lluvia es mínima en esas partes. Y esperamos que esas condiciones cálidas siguen para el resto de la semana y las siguientes semanas que vemos para este verano. Y bueno, pues aquí vemos el miércoles condiciones todavía secas a través del valle y esas posibilidades de lluvia son muy bajas. Las temperaturas actuales todavía estamos en los 85 grados en Harlington, 84 en Westlaco y 86 en McAllen y 88 en Rio Grande City. Y para esta noche las mínimas temperaturas estarán en los 80 en el Alto Valle, Condado Star y Condado Hidalgo, 81 grados mínima temperatura para McAllen, 80 Westlaco y 78 Brownsville y 81 grados para South Padre Island. Para mañana esperamos un día cálido, máxima temperaturas 100 en McAllen, 99 para Edinburgh, 105 en Rio Grande City. Podremos ver esa sensación térmica en Rio Grande City mañana desde los 115 grados en esa área. Ya hay un poco menos calor en las partes del medio y bajo valle, las temperaturas en los 88 para South Padre Island. También tendremos mucha brisa mañana, ráfagas de viento de hasta 25 millas por hora. Y podremos ver unas lluvias aisladas por la noche, pero esa posibilidad de lluvia es muy pequeña. Ya para el miércoles vemos condiciones nubladas temprano, pero mayormente soleado ya después de la hora de comer. Y bueno, pues vemos que esas condiciones soleadas siguen durante la tarde y ya para la noche un cielo mayormente despejado. El jueves una pequeña posibilidad de lluvia, menos de 10 por ciento. Y bueno, pues la mayoría de nosotros no vamos a ver lluvia para el miércoles y el jueves. Esas posibilidades vamos a poner 0 por ciento para el Valle de Rio Grande desde miércoles hasta el martes. Y bueno, pues esas condiciones cálidas existen también para el fin de semana. Vemos máxima temperatura, es los 101 grados para el sábado soleado, más calor. 102 el domingo caluroso con un cielo soleado. Y bueno, pues esas condiciones van a seguir para el Valle de Rio Grande. En el trópico vemos condiciones tranquilas. Más en el centro del Atlántico, un poco de neumosidad en el sur del Atlántico. También vimos esta perturbación, pero ahora es nomás es unas lluvias aisladas por la zona de Puerto Rico. Pero si estamos monitoreando esta área en el Atlántico, tiene 20 o 50 por ciento de posibilidad de desarrollo para los siguientes cinco días. Esto es en el noreste de los Estados Unidos, al oeste en Atlántico. Y va a seguir para el norte, no va a impactar al Valle o México. Y bueno, pues aquí en el Valle, más cerca al Valle, vemos el pronóstico costero. Viento desde el sureste de 10 a 20 nudos. La marea baja a las 11 con 23 minutos. Roleaje de 3 a 5 pies. Y para esta noche esperamos esas mínimas temperaturas. No más en los ochentas, todavía muy cálido por la noche, mucha brisa, parcialmente nublado. Y vamos a iniciar el día mañana con un poco de neumosidad, pero tenemos condiciones cálidas, cielo soleado. Y aquí vemos el pronóstico extendido. Temperaturas van a seguir aumentando cada día. Estamos en los altos noventas, triple dígitos después del sábado. Ese es su pronóstico. Temperaturas van a seguir aumentando cada día.